El te llama con amor, el te llama con dolor Pero que te llama, te llama El te llama con amor, el te llama con dolor Pero que te llama, te llama Te está llamando Cristo, te está llamando Te está llamando Cristo, te está llamando Llama que te llama, contigo están las buenas y las malas Tú tienes la última palabra, el sí o no Acéptalo en tu corazón, acéptalo en tu corazón Acéptalo en tu corazón, acéptalo en tu corazón Acéptalo en tu corazón, acéptalo en tu corazón Él es de bendición, la única opción, la única salida Acéptalo como tu guía Esto no es una religión, es un estilo de vida Tú puedes cambiar, acéptalo en tu corazón Déjate de llevar, nunca la presencia de Dios Tú puedes cambiar, acéptalo en tu corazón Déjate de llevar, nunca la presencia de Dios Cristo te está llamando, recuerda bien que tuya es la decisión Tu puerta está tocando, para entrar y morar en tu corazón Los tiempos tan difíciles, los tiempos tan difíciles los veo hasta un ciego Por eso, esto es pa' hoy y no pa' luego Tú decides sin vivir, con esa atadura o entregar tu corazón y ser nueva criatura Acéptalo en tu corazón, acéptalo en tu corazón Acéptalo que este es el tiempo, de tomar la decisión ya de momento Con la presencia de Dios, si tú puedes cambiar, acéptalo en tu corazón Déjate de llevar, con la presencia de Dios Él te llama con amor, él te llama con dolor Pero que te llama, te llama Él te llama con amor, él te llama con dolor Pero que te llama, te llama Te está llamando Cristo, te está llamando Te está llamando Cristo, te está llamando Nelly Jordi, una vez más el combo Axel, GFB, Kira, Pli, Music, Pablito Tira el, la nota musical, en misión